¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo soy Dani Flowers y en este canal aprenderás muchas recetas de postres y técnicas de decoración de pasteles. El día de hoy les traigo una de las recetas de mi infancia. Esta receta, más bien siempre íbamos cuando yo estaba chiquita a un restaurant, los domingos con toda mi familia y mi emoción más grande era ordenar un peach cobbler con nieve de vainilla encima. También lo hacen mucho de manzana. Es un postre súper tradicional y muy común en todo Estados Unidos. Acá en Latinoamérica encontré que le dicen zapatero. No sabía, pero dicen zapatero de melocotón porque el durazno se le dice melocotón y yo no tenía idea. Pero es un postre súper sencillo, delicioso, que si nunca lo han escuchado de todos, lo tienen que probar porque es algo que seguramente tienen todo en su cocina. Y lo más padre es que le pueden cambiar la fruta, lo pueden hacer con cherry, lo pueden hacer con manzana, pero como están en temporada los duraznos, lo vamos a hacer con un durazno, más bien no, con muchos duraznos. Así es que... Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, clicándole a suscribirte aquí abajito para que seas un flower y a la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa en este canal. Bueno, sí, ahora vamos a comenzar. Esta receta de verdad, el por qué estamos haciendo este video fue porque entré al mercado y lo primero que leí fueron duraznos y dije, wow, eso es una maravilla. Están en su punto estos duraznos, les recomiendo que estén tiernitos, que no estén muy duritos y vamos a ocupar una libra y media o 680 gramos de durazno, pero ya pelados. Así es que vamos a empezar a partirlos y luego los vamos a pesar. Vamos a empezar. Aquí mismo en un mismo bowl le vamos a poner el azúcar granulada, maicena y el jugo de limón. Puede ser limón amarillo de preferencia, yo la verdad no encontré, pero no pasa nada. Es como una cucharada de un limón, entonces yo creo que este estará bien. Recuerden quitarle las semillas. Recuerden quitarle las semillas, a mí se me fue una por ahí, ahorita se la voy a esculcar y escarbar. Y lo vamos a cubrir todo, a revolver, a mover. El durazno naturalmente va a empezar a soltar sus jugos deliciosos, azucarados, hermosos. Mmm, huele rick. Pues ya no encontré la semilla de limón, ¿a alguien le va a salir la semilla de limón? No lo sé. ¡Ah, aquí está! ¡Ah! Se me volvió a perder. ¡Listo! La encontramos. Vamos a poner nuestro bowl de duraznos a un ladito y vamos a empezar con nuestra masita. Esta masa, hay muchas variaciones de cobbler, ¿no? Hay unas que le ponen como la masa cruda, como si fuera pastel abajo y esta cuando se hornea sube. Hay unas que se hacen como unas galletitas y se las ponen encima como si fuera un pie, pero un poquito como tipo scone. Pero esta queda como mojadita, que queda como una galleta cruda que luego se hornea. Entonces es como si estuvieras horneando galletas arriba de los duraznos y en el horno todo se revuelve. ¡Ay! Es una cosa que no les puedo explicar. Bueno, ocupan harina. A esto le vamos a poner azúcar granulada, polvo para hornear, bicarbonato de sodio y sal. Lo vamos a revolver y no tengan miedo de utilizar sus manos para esta receta. La mantequilla es súper importante que esté fría, ¿ok? Y se la vamos a agregar así en unos bloquecitos, en unos chunks a la harina directamente. Ahora la vamos a trabajar con nuestras manos, ¿ok? Queremos que se integre con la harina, pero no queremos que se derrita y que se haga como una masa toda disuelta. Queremos que la mantequilla siga estando fría porque eso es lo que va a hacer que nuestra masa encima de nuestros duraznos esté crujiente y ¡ay! va a ser lo máximo. Trabajen rápido porque no queremos sobre amasar y que la mantequilla se caliente. Tiene que estar frita. Y le voy a incorporar mi agente líquido, que aquí yo estoy utilizando buttermilk. Si tú no puedes encontrar buttermilk en donde estés, puedes utilizar crema para batir, ¿ok? No de la dulce, crema para batir con un porcentaje alto de grasa sin endulzar, como la que usamos para el drip. Ahora vamos a necesitar un molde. Yo lo voy a engrasar. Este es de dos cuartos, pero puede ser, por ejemplo, a lo mejor uno un poquito más hondo, uno como cuadradito. O si tienes uno más chiquito, simplemente parte la receta a la mitad. Lo voy a engrasar con mantequilla. Voy a poner todos nuestros duraznos en el molde. Y ahora con un scoop de nieve, yo estoy utilizando la roja, pero el que tú tengas va a funcionar. Simplemente se los vamos a poner encima, así como si fueran galletitas. Recuerden sacar absolutamente todo, que no quede nada en su bote. Y lo pueden esparcir un poquito así con sus manos. No se tiene que cubrir absolutamente todo el molde. Esto se va a derretir, porque acuérdense que tiene mucha mantequilla. Y al final lo voy a arrocer con un poquito más de azúcar granulada. ¡Ay! Se ve hermoso y delicioso esto. Lo vamos a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit por unos 30 a 35 minutos. O hasta que esté burbujeando el liquidito de la fruta y nuestra masita arriba esté doradita y... ¡Ah! Crispy y doradita. Música 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 No manches. Si quieren probar el cielo, hagan un peach cobbler. ¡Está delicioso! Una vez que ya lo sacaron del horno, tienen que esperarse a que se enfríe, pero que no se enfríe tanto. O sea, que esté calientito, pero que lo puedan comer. Esto está hirviendo todavía, entonces yo creo que me voy a esperar un poquito, pero no puedo aguantar. Esto huele delicioso, así que nomás le voy a meter mi cucharita. Esto, vean, gelatinoso, una vez que esté un poquito frío, se va a hacer más espeso, todavía le sale humito. Entonces se va a hacer como una tipo mermelada, pero, ¡híjole! Mmm... No. Aparte, ¡ay! Es una cosa deliciosa. Ya se enfrió, sigue calientito, pero ya lo puedo agarrar, o sea, ya puedo agarrar el molde. Entonces, ¡es momento de servirlo! Música Esto es ley, acompañarlo con una cucharada de helado de vainilla. O sea, es, se tiene que acompañar con helado de vainilla. ¡Oh! ¡No, no, no! Música Música Es que no saben lo emocionada que estoy haciendo. Que estoy de este momento. El durazno, lo frío de la nieve. Mmm... Música Sí amerita un happy dance, porque esto es el postre más fácil y delicioso que pueden hacer. Lo más padre es que la fruta se la pueden cambiar. Le pueden agregar raspberries, le pueden agregar fresa, le pueden agregar blueberries, le pueden hacer con manzana. Y esto va a estar delicioso y está súper rápido y súper fácil hacerlo. Flowers, en verdad no puedo dejar de comer esto. Es raro que yo al final de un video me esté acabando el postre. Que yo soy mucho de probarlos más no de acabármelos, pero este está... O sea, no te lo puedes no acabar. Una cosa deliciosa. Mmm... Recuerda que si estás en Tijuana y pasas a la pastelería, toda esta semana tendré disponible este peach cobbler individual con una bola en helado de vainilla que podrás disfrutar calientito en la pastelería. Así es que ya sabes, si andas en Tijuana no olvides pasar a la pastelería. Muchas gracias Flowers por ver este video. Espero les haya gustado, espero les sirva. Si ya habéis escuchado un peach cobbler, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y si no, platícame cómo le dicen en tu país o si hay algunas variaciones de las que hagan en tu país. Los veo la próxima semana y les mando un beso gigante hasta donde estén. Bye.